Hay intranquilidad, están todas listas Se dio la salida pareja rápidamente Lovely Sofía, Fight Lily Por la parte de la afuera se le acomoda Segundo, en el tercero viene acomodándose Rápidamente Guarachera por la parte de la afuera En el cuarto lugar va quedando De Komar Adelante se fue por una cabeza Fight Lily en el segundo lugar Guarachera salió a presionarla en el tercero De Komar en el cuarto lugar Estarrabá con Lovely Sofía Adelante se fue Guarachera Fight Lily queda en el segundo lugar En el tercero De Komar En el cuarto lugar por fuera Estarrabá Cuando faltan 550, 25, 1 Guarachera con tres cuerpos Fight Lily segundo y De Komar Por la parte de la afuera viene acomodándose también Cuando faltan los últimos 450, Guarachera por delante con dos cuerpos y medio En el segundo lugar De Komar Fight Lily queda en el tercero Entraron en la recta final Adelante se mantiene Guarachera Con dos cuerpos en el segundo lugar Afuera De Komar es su enemiga Cuando faltan 250 Adelante se mantiene O la parte de la afuera De Komar Fight Lily se acomoda al segundo Guarachera en el tercero Fight Lily por dentro Adominando De Komar que queda en el segundo lugar Guarachera en el tercero Fight Lily por delante Un cuerpo acercándose a la meta Fight Lily segundo para De Komar Después Guarachera más atrás Allá llegó el ejemplar Número uno Pasión del cielo en la última posición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!